Volver a tener un hogar siempre a uno le gustaría. Yo me llamo Ricardo Montes, soy de Bolivia. Bueno, estuve casi dos años en la calle. No tener un hogar es lo peor que uno puede pasar. No tener cariño a la familia, a los seres que tú amas. A veces la gente te observa, algunos te marginan, algunos te tratan de ayudar. Eso sí, cuando uno te ayuda, uno ya tiene la esperanza de volver a empezar y una emoción fuerte. Y bueno, pues seguir adelante con la ayuda que puedas a aprovecharlo lo mejor posible. Lo que más deseo es siempre tener un hogar propio donde vivir, un trabajo estable para vivir mejor. Pues hay que buscar, hay que hablar, hay que tocar las puertas, todas las puertas que hagan. Hay que luchar por nuestra vida.